Los titanes yesmaron a la humanidad, lo único que protege a las personas que quedan es un muro que lleva más de 100 años sin ser atacado, pero en cualquier momento puede caer ese muro, dejen su like o los titanes van a ir por ustedes. Hace más de 100 años los titanes aparecieron de la nada y se comieron una gran parte de la humanidad, los sobrevivientes hicieron 3 muros con una altura brutal para prevenir otro ataque de los titanes, o sea viven encerrados pero con una vida pacífica. Los muros han estado más de 100 años pero podrían volver a caer, vamos a seguir a Eren y sus mejores amigos Armin y Mikasa, los 3 hablan sobre lo que les gustaría hacer, a Armin le gusta construir cosas como esa, Mikasa solo sonríe pero no dice nada y Eren les dice que allá afuera hay muchas cosas que no conocen y también muchas cosas que podrían hacer, pero como nacieron dentro del muro están destinados a morir ahí. Eren se enoja y pasa de una vieja bomba en la que vemos una pintura de una mujer nadando, se da cuenta que lo sano es real y que está fuera de los muros, esto les llama la atención y van a la entrada, donde los del ejército protegen el muro en lugar de las personas. Está muy difícil salir del muro y nunca habían estado tan cerca, Eren va a salir pero Armin le dice que si lo ven escalando el muro lo van a matar y que afuera está lleno de titanes. En ese momento llegan los del ejército y se pelean, pero llega el capitán Souda a detener la pelea, él era igual a Eren y también trató de escapar cuando era niño, pero les dice que el consejo aprobó una exploración fuera del muro, solo los que se enlisten van a poder ir y cuando encuentren un nuevo lugar por fin van a ser libres. Pero no hay tiempo para esto porque empieza a temblar y el muro está cayendo, esto no es un temblor, es el titán Colosal, el más grande y el más fuerte de los titanes. Ellos se van a toda hostia mientras Colosal le pega al muro, por un segundo parece que todo terminó, pero no, Colosal hizo una entrada para que los demás titanes puedan entrar. Denle like al video o les van a salir esas madres en la noche, seguimos. Los del ejército les disparan pero no les pasa nada porque son inmortales, se comen a los humanos de una forma brutal y ya no hay nada que hacer, todos tratan de escapar pero la mayoría no lo logra, hay buffet de humanos, todos quieren entrar a esa iglesia porque al parecer ahí los titanes no los atacan. Pero Mikasa va a rescatar a una bebé que está en el piso, Eren no puede hacer nada y queda atrapado, nadie lo deja salir y los titanes ya están ahí, es el fin para Mikasa y muere. Al parecer los titanes ya se fueron y Eren escapa, solo para ver como los titanes se comen a las personas con las que estaba, él está devastado y se va. Dos años después vemos a Kubal, el líder del ejército, él nos explica qué pasó en estos años. Se tuvieron que retirar por las zonas del muro donde los titanes no los ven y como perdieron la zona de cultivo la comida ahora es escasa y todos pelean por ella. La nueva misión es restaurar la parte del muro que rompió Colosal, Eren y Armin se enlistaron y aquí conocemos a Hanji, experto en usar las armas. Más tarde todos los del ejército se despiden de sus familias porque mañana van a iniciar su misión en Monsen. Vemos que Souda ya no es el antiguo capitán que era, él está devastado porque murió su familia y la vida de todos cambió completamente gracias a los titanes. Y Eren solo quiere venganza. Aquí conocemos a Sasha, que le gustan mucho las papas, y a Jin. Armin nos explica que tienen que hacer detonaciones para cerrar el agujero del muro y cuando lo hagan van a matar a los titanes que están adentro. Jin les dice que todos se enlistaron porque no encontraron trabajo y para poder comer, en realidad no están ahí porque quieren eliminar a los titanes. Después se burla de Eren por lo que le pasó a mi casa y va a haber putazos pero los detienen. Unas horas después llegó la hora de irse porque los titanes duermen en la noche. Van a ir a Omotemachi y no deben hacer ningún ruido para no despertarlos. En el camino le dicen a Eren que después de esto la dios espera. Hay un equipo femenino en Omotemachi. Están a cargo de Shikishima. Ellas han matado a más de 10 titanes en poco tiempo y por eso son muy conocidas. Muchas horas después se detienen para no despertar a los titanes. Ahora deben seguir caminando y Armin le da los papas a Sasha para que no haga ruido. En ese momento Gianna les dice que escucha un bebé y deben ayudarlo. Mientras lo buscan escuchan como se ríe y algo les cae en la cara. Eso no es como los bebés que conocen. El bebé grita. Todos los titanes se despiertan y empiezan a comérselos. Todos se van a toda hostia pero llegan más titanes. Y cada vez son menos. En ese momento vemos a dos personas que van a salvar el día. Ahorita vamos a saber quiénes son. Todos siguen huyendo y llegan a Omotemachi. Donde ya los está esperando un titán. Eren recuerda que Hange les dijo que para que no se regeneren los titanes deben apuntarles a la nuca. Sin la nuca el titán muere y se evapora. En ese momento alguien llega de una forma brutal y mata al titán. Es el capitán Shikishima. Otro titán viene pero alguien llega a matarlo de la misma forma. Es Mikasa. Que nosotros y Eren no sabemos cómo sobrevivió. Más tarde sabemos que Shikishima está protegiendo los últimos explosivos. Allá adentro nunca les pasó nada. Y con ellos van a sellar el muro. Afuera Eren y Jin se dan putazos porque por su culpa despertaron los titanes. Pero Eren nos enseña que sabe pelear. Y Mikasa llega a detenerlo. Ella ya no es la misma de antes. Y no sabemos por qué o qué le pasó. Y Armin también la reconoce. Después Shikishima conoce a Eren. Se pone extraño y parece que ya lo conocía. Pero no dice nada. Él entrenó a Mikasa. Y Eren también quiere pelear contra los titanes. Los odia porque siempre han vivido encerrados. Shikishima le dice que el verdadero enemigo no son los titanes. Es la seguridad. Todos viven encerrados como un ganado. Y quiere que vuele. Pero no entiende a qué se refiere. Más tarde va a buscar a Mikasa. Eren se alegra de que esté viva. Le dice que el titán se comió al bebé y a ella. Le enseña la cicatriz que le quedó. Pero no sabemos cómo salió. Mikasa ahora odia a todos. Se dio cuenta que el mundo es cruel. Solo quiere matar a los titanes. Al único que parece no odiar es a Shikishima. Con él sí se comporta diferente. Eren está triste y llega a Hania a consolarlo. Ella tiene una hija. Y como le hace falta un papá le ofrece un polvo para que él sea el papá de su hija. Rico. Rico. Pero en ese momento vemos un ojo que es un titán y se la come. Los están atacando. Están rodeados de titanes. Y como sabemos Shikishima y Mikasa son los que están salvando el día. Los demás también tratan de atacarlos pero algunos no lo logran. Después vemos que alguien desconocido se está robando los explosivos. Lila entra a detenerlo. Ella está enojada porque acaba de perder a su novio. Los dos se pelean mientras los explosivos se dirigen a los titanes. Y todo explota. Esto no les va a hacer nada. Y es el fin. Porque eran los últimos explosivos para hacer ya el muro. Hange se da cuenta que el que se los iba a robar escapó. Y Eren ve como los titanes siguen acabando con todos. Jin le dice la misma frase de que son un ganado. Y recuerda lo que le dijo Shikishima. Tiene que volar. Eren se inspira y de la nada empieza a atacarlos de la misma forma que Mikasa. Shikishima le dice que se tiene que acercar más para darles en el punto débil. Eren mata uno. Pero ese titán hace que se dé un mega putazo y termina sin una pierna. Los titanes tienen rodeado a Jin. Pero Armin les dice que tiene un plan. Hange y los demás empiezan a distraerlos. Desde arriba Sasha les da con el arco. Y abajo les rompen las piernas. Jin se motiva por ver a Eren y lo mata. Pero un titán secuestra a Armin. Ahora sí es su fin. Eren ve como va a morir sin que pueda hacer nada. Los ataques de los demás no funcionan. Ya nada los distrae. Y vemos la pierna de Eren. Por eso se arrastra. Y es el fin para Armin. El titán ya se lo metió y no puede salir. Pero de una forma inexplicable Eren subió hasta ahí. Y cambió de lugar con Armin. El titán se coma a Eren. Y lo único que deja es su brazo. Eren disfruta sus últimos segundos de vida dentro del titán. Y ve como sus compañeros están muertos. Se empieza a quemar y Eren muere. Afuera todos tienen que salir. Los titanes están ahí porque algo los está llamando. Ya no saben qué hacer. Y llega a mi casa para que Armin le entregue el brazo de Eren. Armin hizo una ruta de escape. Es lo único que pueden hacer. Pero en mi casa se enoja. Y con la poca gasolina que tiene va a matar a los titanes. Pero ahora sí su gasolina se acaba. La pregunta es ¿Dónde está Shikishima cuando todos lo necesitan? Buena pregunta. Mi casa recuerda los momentos con Eren. Y llega un titán a comérsela. Pero cuando va a morir algo le pasa al titán. Y vemos unas manos gigantes que lo matan. Un titán salió de su cuerpo. Pero no es cualquiera. Porque este titán mata a los otros titanes y se regenera más rápido. Todos empiezan a atacarlo. Pero él está enojado y un putazo mata a los demás. Su forma de pelear nos demuestra que es inteligente. Es un titán diferente a todos. Él es lo más brutal de la película. Los demás titanes se van antes de que los maten. Y él va a atacar al escuadrón. Toma mi casa. La ve frente a frente. Pero el titán empieza a evaporarse. Después todos se acercan a ver qué pasó. Mi casa va a cortarle la nuca. Algo sale. Y aquí nos damos cuenta que el titán es Eren. Que regeneró las partes que le faltaban. Mi casa está feliz. Y Shikishima con una sonrisa lo ve de la película. Desde lejos. Porque él ya sabía de esto. Al final Eren despierta para la parte 2. Y así termina Attack on Titan. Vayan a seguirme a mis redes sociales. Se las dejo en la descripción. También activen la campanita para que les avise de los nuevos videos. Y sobre todo dejen su like y un comentario para que más personas vean el video. Gracias por ver y esperen más videos. Claro que sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!